Hola amigos de Zona Franca, aunque sea de azueto también hay noticias y es por eso que les presento el informe más importante de esta tarde. La Fiscalía General del Estado es la primera autoridad en fallar cuando se desaparece una mujer, pues hay municipios donde no se reciben denuncias por estos casos. El protocolo alfa para la búsqueda no es parejo y por tanto no aplica a todas las víctimas y debe haber denuncia, pero tampoco existe una investigación con enfoque diferenciado. Así lo expuso Viviana Mendoza Negrete del colectivo Hasta Encontrarte. De acuerdo con la buscadora, a lo largo de los años como colectivo se han percatado de decenas de casos donde para empezar no todas las familias de las víctimas conocen que se debe activar una alerta en caso de desaparición pese a haber presentado una denuncia. La colonia Buenos Aires se ha tenido de sangre por los cuatro ataques armados que se han registrado en los últimos 15 días. Los eventos violentos han dejado siete hombres muertos y uno más que fue baleado de gravedad, pero que al ser llevado al hospital sus agresores fueron a buscarlo y su esposa fue la que terminó asesinada a modo de represalia al no encontrar al herido para rematarlo. Tal es así la violencia que los escenarios de los acontecimientos se han registrado de noche y de día, e incluso a metros de diferencia en los edificios departamentales y comercios ubicados a lo largo del boulevard Huygberto Jiménez Moreno. En el municipio de Guanajuato, tras las celebraciones por el grito de independencia, los restaurantes del Centro Histórico tuvieron cupo lleno y aquellos en las periferias aproximadamente un 30% de asistencia. La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, en la capital, Olga Pedilla Villalpando, señaló que este viernes y el resto del fin de semana esperan que continúe la alta asistencia de comensales debido al puente por las fiestas patrias. El director general de Desarrollo Turístico y Económico, Daniel Gutiérrez, señaló que la capital espera recibir hasta 100.000 visitantes durante toda la semana. ¡Suscríbete al canal!